bueno si bueno si después este segunda parte de la salsa roja la vamos a utilizar para hacer enchiladas rojas y de esta ya bien asada que fue lo que hicimos en un sartén pusimos este aceite este vegetal que te gusta a ti y utilizamos tortilla blanca ahorita lo que estamos haciendo es este calentar las con aceite para que este no se nos pongan aguaditas o se quiebre nada el aceite le ayuda para que con una una condición en la que no se te puede quebrar la tortilla ahí está ahora un poquito más de sabor el aceite ya sabes si fuera en otra ocasión pues le pusieron manteca pero manteca de porco pero no es muy saludable aceite de olivo o aceite de vegetal y todo vamos a por acá vamos a ver cómo se están preparando ahorita lo estamos haciendo es ya sacar la tortilla y el comal caliente y ya tenemos el pollo deshebrado ya se está incorporando dentro de la tortilla está mira quiero aprovechar para mandar saludos a todos los este suscriptores y toda la gente que nos quiere y que nos manda buenos mensajes y buena buena suerte y todo tenemos ya le pusimos a la enchilada poquita salsita de la roja que hicimos para así acomodar nuestro platillo y salga jugosa esa carrita de pollo y ahora pues vamos a incorporar lo que es la salsa arriba ya asada como les dije miren qué rico ahí se me hizo agua la boca bueno pues ahí está mira ahí va se va a de hecho a mojar todo lo que es la enchilada está vamos a poner un poco de crema de la que ya saben la vamos a adornar con un arbolito y ya tenemos un queso cotija ya rallado que se está incorporando inmediatamente aquí ahorita mismo ya tenemos el aguacatito cortado para darle una buena presentación aparte que es muy importante la presentación la parte del platillo no tiene que tener su buen buen sazón y vamos a poner un cilandito ahí para que se vea bonito aquí está mira presentando lo que son enchiladas rojas y ahí está la otra mira listos para comer este gracias a todos ustedes que nos apoyan y gracias pues pues por todo lo que nos han ayudado y suscribiéndose y todo suscríbete y próximamente yo no he preciado el próximo año va a empezar a hacer sus vídeos y se ve bien se ve bien se ve bien